Mira esta idea para reciclar los CDs que ya no tengas usando, es un móvil que al ponerlo afuera pues brilla bien bonito con la luz del sol y con el airecito pues se ve, tiene mucho movimiento, ¿verdad? Y aparte tiene un sonidito agradable ya cuando le está dando el viento, tiene un sonidito agradable. Y bueno, es algo muy sencillo de hacer, como yo creo que se puede ver fácilmente como está hecho, pero te voy a decir los pasos. Para este necesité aproximadamente 7 CDs cortaditos en pedacitos, usé tijeras normales, resistentes y lo corté en diferentes formas, nada más así, sin seguir un patrón. Y lo corté así, entonces, otro, usé 7 así para pedacitos y otro entero lo corté en esta forma de espiral, ¿verdad? Aquí se puede apreciar como está cortado. Lo corté en forma de espiral y después con un taladro pequeñito, con una broca delgadita, hice unos pequeños orificios. Entonces, más o menos, tiene aproximadamente 20 orificios y bueno, con el hilo de pescar, lo pasé por los orificios y entonces, de ahí empecé a pegar mis pedacitos de CDs, buscando más o menos que sean dos de la misma forma para que no salga mucho, nada más este, a ver, déjame ponerlo por aquí para mostrarte. Y después de eso, ya que tienes así el hilo, vas a ponerlos encontrados, este es el lado brillante, ¿verdad? Decidí, este es el otro lado, lo vas a poner encontrados con la goma esta caliente, vas a poner, con un poquito tiene, le pones un poquito, le dejas el hilo en medio y buscas un ladito más o menos que quede de la misma forma que el otro, para que no salga mucho por los lados, después, de cualquier manera, así, como en este caso que, que quedó este pedacito, para que no se vea muy diferente, puedes cortarle los excesos, para que quede más o menos de la misma forma y no salga mucho el color por el otro lado, y así te quedó este así, sobrando, pues le cortas el hilito, si te queda más largo, pues le pones otro en la punta, y así lo vas armando todo. Pues ya tienes ahí un móvil, hecho de ciris, hilo de caña o hilo de pescar, y este otro sí me he cortado, cortado en espiral, para que, para que haga ese movimiento, ¿verdad? para que tenga más movimiento con, cuando le den el aire, y también para que tenga más, para que atraiga o atrape más la luz, cuando, cuando esté en movimiento, ¿verdad? Y bueno, es otra, otra forma de, de usar los ciris, espero que les guste, está bien sencillito de hacer, no lo expliquen mucho, porque se ve perfectamente como está, como está hecho, ¿verdad? Y este, pero bueno, quería enseñarles esta idea, espero que les, que les sirva, que la usen, y que les quede bien bonito, para que les traiga más brillo, a su jardín, o sus ventanas, y bueno, que les quede bien lindo, hasta luego.